Yo siento que es una super inversión en el negocio que debemos aprovechar porque es enfocarnos en que las clientas resultan, rellenen la paleta y que sabemos que en el año tenemos diferentes temporadas, no siempre utilizamos los mismos tonos. Por tanto, la puedes estar cambiando o siempre personalizarla a tu manera. Y una de las cosas que yo escucho mucho de las clientas era, por ejemplo, que querían que Mary Kay sacara una paleta como que de muchos colores. Entonces, yo con esto les explico que aquí tienen una manera de personalizarla, de tener en tu casa, ¿verdad? Todos los colores hay que tenerlos en la casa. ¿Por qué? Porque no todos los días ocupamos lo mismo. Como dices de temporada o a veces hasta cómo te sientes en el día, ¿verdad? Entonces, yo lo que hago es ofrecerles dos, hasta a veces tres, pero como mínimo tener dos, una para tenerla así como base en tu casa y la otra siempre tenerla solita como para estarle cambiando para los looks del día. A mí me encanta llevarlos ya armados a las clases de maquillaje porque me parece que es una herramienta muy visual, crea el efecto wow en las personas que no saben lo que les vas a mostrar de Mary Kay, ¿no? Cuando tú les vas a dar la demostración. No es lo mismo, como les digo, llevar la grandota, que a lo mejor si tienes tres invitadas, ponerles a cada quien un look ya armado, ¿no? Entonces, obviamente la finalidad es el producto, pero pues esto es muy importante también para que las clientas conserven de manera correcta, me parece, sus cosméticos, que no los traigan quebrados, maltratados y pues que estén en tendencia, ¿no? Por ejemplo, si me compran algún paquete, algún paquete que yo ya llevo armado, ya sea del cuidado de la piel o de algo de color, la primera yo se las regalo, el primer Perfect Palette yo se los regalo, pero ahí mismo les digo que necesitan tener dos, una para tenerla en su casa y la otra para que la vayan como que haciendo para el diario. ¡Ese tinte está padrísimo! Bueno, chicas, miren, un motivo por el que yo lo estoy usando actualmente, pues es de lo más nuevo que tenemos ahorita en Mary Kay, yo uso un sistema de fidelización de clientas en la que cada que cumple un aniversario conmigo como clientas, yo llevo la fecha, cuando fue su primer compra, por ejemplo, 25 de abril del 2019, y cuando vuelve a ser 25 de abril del 2020, pues le doy un regalo por aniversario, y ahorita cada mes doy regalos, obviamente, porque ya tengo clientas de hace tiempo, cada mes me toca dar tres regalos, cinco regalos, depende de los aniversarios que tenga, entonces yo se los doy ahorita, los estoy usando como regalo de aniversario, como clienta conmigo. Claro. ¡Wow! O sea, me acabas de dar un súper tip. Muchísimas gracias, porque de verdad nunca se me hubiera ocurrido eso, y es una idea muy bonita, yo creo que a las clientes les va a gustar mucho, porque las hace sentir importantes con eso de que, oye, mira, cumples un año conmigo, a lo mejor ella ni se había dado cuenta. Eso pasa seguido. Pero la sorprendes, ¿no? Entonces dicen, ¡Wow! Mi Perfect Palette que me regaló la consultora, mi consultora de belleza, ¿no? Yo lo que sí les sugeriría siempre es como, bueno, lo que a mí se me ocurre es ofrecérselo a las anfitrionas, y decirles que este va a ser su regalo, y pues a lo mejor del crédito de anfitrionas, de lo que se vende ese día, de ahí sacar para que ellas puedan llenar la Perfect Palette. Sí, entonces ellas pues las estás motivando a que pues lleven a sus invitadas, a que ellas luego quieran seguir siendo anfitrionas, y las vas a hacer sentir, es un súper regalo. Cuando tú se las entregas delante de todas las invitadas, van a ser como, ¡qué padrísimo, ¿no? Sí. También algo que podría servir para nuestras consultoras es que, imagínate, tenemos los faciales, bueno, las sonores express de color, de ojos, entonces llevar aquí lo que lleve ese producto para dar a probar, y que la clienta desde el momento en que tú pues estás dándole la clase, ella sienta esa Perfect Palette súper personalizada para ella. Evidentemente, si ella se decide en ese momento, al adquirir el producto, tú le puedes decir, te voy a regalar tu Perfect Palette, y ella va a estar como, otra vez, ese efecto, ¡wow! ¿no? Primeramente, pues es la herramienta ideal, ¿verdad? Imagínate que, por ejemplo, estás en un desayuno con tus amigas, no es lo mismo sacar ocho cajitas, como comentábamos, del número ocho, siete cajitas, con nuestras sombras y nuestros rubores, a sacar el Perfect Palette. Yo me pongo en el lugar de mi clienta, y retomando lo que ustedes dicen de traer la cosmetiquera, y todas las cajitas, no es lo mismo que busques y te tengas que ir al baño a retocar y lo que quieras, a que en solamente dos movimientos, tú ya tienes aquí enfrente de ti, todo tu look. Es como que, sacarla, digo dos movimientos, porque sacarla, abrirla y ¡wow! Ya tienes todo aquí. Bueno, ya por último, yo quisiera sugerir a todas las consultoras que por lo menos tengan en su inventario diez de estas paletas. ¿Por qué? Porque nos van a servir para nuestras referencias, para que tú puedas hablarle a una amiguita, alguna clienta, y te pueda dar un nombre o un contacto de una chica, y este va a ser el regalo ideal para ellas. Estas Perfect Palette son una herramienta. Nuestro negocio se centra en la venta del producto, no en las herramientas. Entonces, es importante que tú ofrezcas esto para incentivar a tus clientas a tener más ventas, a que te compren, a que te rellenen la paleta, a que cambien el look. Entonces, enfocarte en eso, vas a ver que le va a dar un impulso increíble a tu negocio. Y ¿sabes qué? También, ahorita que te estoy escuchando, se me ocurre que si tu clienta trae su paleta y personalizada y así con todos sus colores, imagínate donde tu clienta va, en donde ella esté, con sus amigas, en sus actividades del día, la abre, y pues ¡wow! ¿no? Todas las personas que están a su alrededor, sus amigas conocidas o con quien esté, pues de algún modo se interesan, como que ¡ay, qué bonito! ¿y eso? Entonces, de ese modo, tu clienta se convierte también en la embajadora tuya. ¡Ay, mira, te paso el contacto de mi consultora! ¡Ella me ayudó a hacer mis looks! Entonces, eso es padre y tal vez tú, sin darte cuenta, también tu clienta te va ayudando a promover tu negocio, ¿no? Y, chicas, recordemos que Mary Kay es imagen. Nuestro negocio se trata de imagen, de enseñar a las mujeres a verse mejor, de que se sientan, cuando nos sentimos mejor, nos sentimos más fuertes para hacer otras cosas. Entonces, chicas, esto es pura imagen, es imagen pura. Así que, todas tus clientas deben de tener su perfect palette. ¡Cree el efecto ¡wow! Con tu perfect palette. ¡Nos vemos, chicas! ¡Bye!